Los vecinos de la localidad de Torrent cuentan desde este fin de semana con una nueva zona recreativa. Habían ganas de su inauguración. Está ubicada en la zona del pantano. Después de años de abandono, el Ayuntamiento de Torrent ha recuperado el área recreativa de la presa del pantano y la ha convertido en un espacio dedicado al ocio. La adecuación de esta parcela de 1.500 metros cuadrados se inspira en los jardines de principios del siglo XX para trasladar a los visitantes a la época de esplendor de la presa, cuando era la zona de baño preferida por los torrentinos. Lo que se ha recuperado así no es solo el azul, sino esa zona recreativa, pero no nomás los vecinos del pantano, sino para todos los torrentinos y que pueden disfrutarla en esa ruta hidráulica que han creado y que de alguna forma es para poder disfrutar a caminando, en bicicleta, pasar un buen rato. Las tareas han corrido a cargo de los 40 alumnos del taller de empleo El Pantano de Torrent, que han trabajado en el acondicionamiento de la zona. A través de un taller de empleo y también ayudas de turismo hemos puesto en valor todo el patrimonio que hay en esta zona del pantano, un patrimonio histórico que pertenece a Torrente y que aporta valor a este municipio. Los residentes de la urbanización del pantano, que suman cerca de 200 viviendas, han acogido con satisfacción la recuperación de esta zona recreativa. Un sueño realizado, algo que era impensable, que el vecino cuando veíamos lo que veíamos aquí decíamos esto, algún día realmente lo veremos, pues es una realidad. Desde este fin de semana los torrentinos cuentan con un lugar más donde poder pasar el día en familia, como se solía hacer en la década de los años 60 y 70, cuando esta zona era una de las más frecuentadas.